El derecho a la desconexión digital es el derecho de los empleados a no contestar videollamadas, e-mails, whatsapp o cualquier otro tipo de comunicación fuera de su horario habitual. Consiste en respetar el tiempo de descanso, los permisos y las vacaciones, además de la intimidad personal y laboral de los trabajadores. Hay una ley orgánica, que es la 3.2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, que recoge concretamente este derecho de todos. Además, la ley también recoge la obligación de la empresa de establecer una política interna de desconexión digital, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, para que se garantice. Eso está muy bien. Todo esto hasta aquí, lo que dice la teoría. Y ahora vamos a la práctica. Sin embargo, ¿es posible realmente desconectarse digitalmente? Bueno, pues de todo esto, de la desconexión digital y demás cosas, vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Se trata de Jimmy Pons. Jimmy Pons, os digo algunas cosas sobre él. Desde 1996, está desarrollando proyectos de innovación turística. Trabajó en el ICTE, en ITH, Fundación Biodiversidad. Es ideólogo de Fitur Tech. Diseñó metodologías de innovación para Rumbo y Blue Base Hotels. Actualmente está en proyectos de innovación y sostenibilidad para territorios y empresas como cofundador en roundcubers.com. Es creador del concepto Mindfulness Ejecutivo y Mindful Travel Destinations. Coautor con Phil González, al que ha mencionado antes, de los libros Pásate al Modo Avión, Mindfulness Ejecutivo para Humanos Ultraconectados. Y máster en Desconexión Digital. Libros o Verón Anaya, que es la editorial. Es investigador sobre web 3.0 y sobre tecnologías transformadoras. Profesor en escuelas de negocio sobre innovación, transformación digital, sostenibilidad, experiencia de cliente e inteligencia emocional en el sector turístico. Y con esto acaba la entrevista de Jimmy Pons. Siempre me gustaría que estuviera mi madre aquí para ti. Ha servido para algo. De hecho, luego le pasas el podcast y seguro que la lagrimita es, Dios mío, qué bien lo he hecho, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Jimmy? Encantado. Muy bien. Encantado de estar acompañado aquí de Silvia y María Jesús y feliz. Venomeno. Oye, pues vamos a hablar, efectivamente yo creo que contigo podríamos hablar de muchas cosas, pero yo creo que hay un tema en boga y es esa famosa desconexión digital, ¿no? Desconexión digital, que yo tengo, por ejemplo, tres hijos y son expertos los tres en desconexión digital, ¿no? Te lo puedes imaginar, ¿no? A ver, ¿es realmente sencillo? Tú tienes un libro aquí que se llama Máster en desconexión digital. Entonces, ¿es realmente sencillo la desconexión digital? Contanos un poco cómo ves el panorama hoy en día de eso. Bueno, hay que decir desconexión digital a ratos, ¿vale? Es decir, es imposible la desconexión digital total. Puedes desconectar a ratos, lo que pasa que a raíz de la pandemia, aunque esté por ley, eso se ha complicado. Antes de la pandemia, pues era más fácil, pero ahora es que la propia situación nos ha obligado a estar hiperconectados, ¿no? Y eso significa que hay que hacer un gran esfuerzo y hay que tomárselo en serio. De hecho, nosotros en Máster en desconexión digital.com tenemos un test para saber tu adicción digital, ¿no? Lo voy a hacer en cuanto acabe. ¿Por qué? Pues porque es una situación ya de que es muy complicado, ¿no? Pero por salud mental habría que empezar a buscar momentos de desconexión. Y yo siempre digo vete al bosque, vete a la naturaleza, que no hay wifi, pero te prometo una mejor conexión contigo mismo, ¿no? Y es un poco el tomar conciencia, todos, tu jefe, tu empresa, pero sobre todo tú mismo, porque muchas veces, oye, si te vas a poner a comer, comer con el móvil es una decisión tuya. Nadie espera que tú entre las dos y las tres, por decir algo, respondas a emails o respondas al WhatsApp, ¿no? Yo creo que hay una parte responsabilidad de la empresa, porque además es ley, pero bueno, hay tantas leyes que no se cumplen, que bueno, eso de que sea ley, pero ya es algo, ¿no? Es decir, está ahí. Y después es una responsabilidad de la empresa, hay empresas que están haciendo cosas. ¿Qué cosas? Y ahí sí me gustaría las que tú conozcas, ¿no? Porque claro, dicen, sin responsabilidad tenemos ley, pero ¿cómo evito yo que una persona que está en su casa teletrabajando de repente esté conectada cuando no debe, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer como empresa? Bueno, primero es definir dentro de la empresa, hay que definir cuáles son las condiciones, por decirlo de alguna manera, para favorecer esa desconexión digital. Lo que yo más veo es en las vacaciones. Estamos viendo ya empresas, sistemas, que lo que hacen es que aunque tú el mes de agosto, cuando tú dices que estás de vacaciones, aparte del mensajito, oye, estoy de vacaciones tal, si es urgente llama a fulanito o a fulanita, hay empresas, y no, no podemos hacer publicidad aquí, que ya inmediatamente no te llega el correo, y tú dices, este correo no va a llegar. Importante e interesante, porque yo he recibido el mensajito de estoy de vacaciones y después la llamada inmediata de la persona diciendo, oye, que sí, pero que... Exactamente. Entonces, hay sistemas ya que por sistema valga la redundancia de, mire, usted ha mandado este correo, pero al señor que usted se lo ha mandado no le va a llegar, y cuando llegue de vacaciones no va a estar ahí, ¿no? Otra cosa es, hay empresas que a una hora desconectan los ordenadores, desconectan la luz. Es decir, todo, pero yo creo que esos son grandes empresas que se pueden permitir todo eso, ¿no? Yo creo que lo primero, lo primero que tenemos que hacer todos es tomar conciencia de que, oye, si el trabajo termina a las 7, pues a partir de las 7 solo se mandarán correos súper urgentes o se llamará cuando son cosas de vida o muerte. ¿Y cómo se trabaja eso con las personas? Bueno, pues las personas tienen que tomar conciencia y las empresas primero tienen que poner unas normas y después tienen que hacerlas cumplirlas, ¿no? A mí me pasa mucho, a raíz del libro, que nos llaman muchas empresas, oye, quiero que me vengas a dar una charla de desconexión digital. De todas las veces que nos contactan, el 50, no tengo estadísticas, pero el 50% o el 60 acaban en nada, ¿por qué? Porque cuando tú les preguntas, vale, pero tú mandas correos a partir de las 7 de la tarde, tú mandas WhatsApp los fines de semana, ah, sí. Entonces, es tontería que yo venga a darte una charla de desconexión digital porque tus empleados, tus trabajadores, tus clientes internos van a decir, este Jimmy Pons, qué charla me está haciendo, este no se entera del cafré de jefe que yo tengo. Claro, claro. No, 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 claro, es que es así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, las empresas, o lo que tienen que hacer antes que, bueno, si me quieren contratar para dar una charla, yo no tengo ningún problema. Oye, perfecto. Pero yo lo que haría primero es ver qué puedo yo hacer dentro de la empresa en cuanto a qué reglas vamos a poner y después que todo el mundo las cumpla y que si no se cumplen no pasa nada. Esto es como el error. Si te equivocas, pues oye, te has equivocado. Siempre y cuando aprendas, no pasa nada. Una cosa es un error y otra cosa es algo que ya estaros como hábito, ¿no? Es decir, que no, la intención al final es lo que… Entonces, son diez cosas que se pueden hacer. Es, primero, tomar conciencia de que realmente es así, hacer tu test de desconexión y decir, ostras, si realmente estoy enganchado. Vale. Después, evidentemente, crear la cultura de la desconexión digital en la compañía. Es decir, oye, esto vamos a hacerlo. Lo decía María Jesús en otros aspectos, ¿no? Oye, ¿cuál es la cultura de la compañía? Y la cultura de la compañía es eso. Vamos a trabajar todo eso, ¿no? Después, nosotros el libro que tenemos, pues son diez aspectos porque la desconexión digital no solo es en el trabajo. Se tiene que aplicar. Tú hablabas de tus hijos, pues hay que… Lo más fácil a un niño es darle un móvil para que te deje en paz. Y eso solo hay que ir a los restaurantes y ver lo que pasa, ¿no? Ojo, y aquí, porque lo estaba pensando, quiero disculparme con mis hijos. ¿Por qué? Porque, ojo, yo también estoy liado con el móvil, ¿eh? Esa es otra. Vale, quizá menos con la Play, pero con el móvil sí. Es que esa es otra, ¿no? Muchas veces pedimos a nuestros hijos cosas que no somos capaces de hacer nosotros mismos, ¿no? Y para eso vuelvo a lo de la toma de conciencia, ¿no? Y a partir de ahí es crear esos, diríamos, trabajos que tiene que hacer cada uno. Pero claro, fíjate, aquí dos cosas que ponen y complican el asunto. Hablamos siempre de compañías, hablamos siempre de empresas, todo esto está muy bien porque es lo que hay. Pero en España el 95% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores y hay 3 millones de autónomos, ¿vale? Con lo cual dices, está muy bien, venga, yo me voy a poner el sistema desde TI que me gestiona. Mira, tío, que yo soy el autónomo que vive de esto y esto que no está 24 horas. Con lo cual, me imagino que la persona, como tú bien estás diciendo, es lo primero que tiene que cambiar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo podemos hacer para vender, entre comillas, si no me gusta la palabra, pero es así, vender la idea de que esto es bueno? ¿Qué beneficios tiene la desconexión digital? Porque claro, alguien estaba diciendo, sí, macho, pierdo negocio, ¿vale? Pero ¿y qué gano si apago el teléfono? Bueno, aquí hay una cosa muy importante y es lo de la productividad? Porque aquí todo se tiene que medir en productividad, ¿no? Porque somos empresas. Entonces, yo le haría una pregunta ahora a quien nos está escuchando. ¿Tú cuando vas del trabajo a casa o de casa al trabajo, en el coche, de repente has llegado y no te has dado cuenta cómo has llegado? Salvo en ocasiones muy contadas, no. Entonces, después te pones a leer un libro, un correo electrónico, algo, y de repente tu mente, al cabo de 20 segundos, no está a lo que tiene que estar. Entonces, todo eso es fruto de la falta de productividad de las empresas. Por lo tanto, si es productividad, lo que hay que hacer es, si yo me voy a poner ahora a hacer algo muy importante, imaginar que tenemos una reunión para definir el plan del año que viene, y eso, teóricamente, debería ser importante, ¿no? Debería, debería. Vale. Pues entonces el móvil no puede estar en esa reunión. Es, se cogen los móviles y se dejan fuera, o en una cajita, insonora, y se dejan en modo avión, como el título de nuestro libro. ¿Por qué? Porque es una reunión estratégica y súper importante que nos va a ayudar a facturar, a lo mejor, un 10% más. Pero la gente está en las reuniones y no está. Está físicamente, pero yo siempre les digo muchas veces, mente al cuerpo, chicos. Mente al cuerpo porque la mente está en otro lugar. Entonces, es lo que te decía, a ratos, no se trate de que tú vayas sin el móvil por la vida. Lo que pasa es, ¿esto es importante? Sí. Pues entonces el móvil no se utiliza. Imagínate con la digitalización, y en este caso estamos hablando también de lo mismo, con este tema de la pandemia, que además, evidentemente, tiene ya un residuo que va a ser así siempre, que yo creo que es bueno. Es la utilización de la tecnología para comunicarnos. Entonces, todo lo que es Zoom, Teams, Meet o cualquier videoconferencia, es todavía peor porque además hay muchas personas, muchas empresas, donde por cultura no lo utilizan con la cámara encendida. Yo soy un defensor de que hay que encender la cámara para muchas cosas, pero sobre todo para ese lenguaje no verbal y tal. Pero lo normal que me encuentro en empresas es que las reuniones ya se tienen con cámara apagada. Con lo cual, te puedes imaginar lo del móvil, suponiendo que esté la persona al otro lado, que eso ya habría que verlo, te puedes imaginar el centramiento que tiene directamente con lo que está viendo. Eso es pérdida de productividad brutal. Y entonces, solo por eso, ya las empresas tendrían que tomarse en serio toda esta parte. Porque es un tema de productividad. Eso no es un tema solo de, ay, porque lo dice la... No, es que serás más productivo y sobre todo cuando uno... Y ya lo decían nuestros abuelos, es que no estás a lo que tienes que estar. Entonces, cuando hablamos de trabajo, de empresas, de ganar dinero, no podemos estar haciendo el tonto. Así es. Por eso es tan necesaria la desconexión digital. ¿Qué podemos aprender en el libro, concretamente, Máster en Desconexión Digital? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, primero te haces este test que te dice... Bueno, bueno, espérate. Y después tienes 10 ámbitos de tu vida personal y profesional donde te hacemos una introducción de cada tema y después te planteamos de manera divertida una serie de retos que tú tienes que hacer. Y si cumples esos retos, va por semanas, te vas puntuando. Vas puntuando tus retos. Y al final de esas ocho semanas, te sacas la nota. Por eso se llama Máster en Desconexión Digital. Y al final, si pasas ese máster, tienes una de las últimas hojas. Es como tu orla, bueno, tu título, que te puedes poner tu nombre y puedes pasar el máster. Y que arrancas la hoja y tal, o lo dejas ahí, pero lo ponen, no es digital. No, 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 lo ponen. Además, lo hicimos en papel, ¿no? Porque hay que volver. Tienes sitios para anotar cosas. Es como un... casi un diario, ¿no? Qué bueno, qué bueno, fenomenal. Y bueno, y simplemente ya para también completar el cuadro, teníais otro libro, que era el Pásate al modo avión, Mindfulness Ejecutivo para Humanos Ultraconectados, en ese que encontramos, porque también tiene relación, supongo, ¿no?, con el tema. Sí, el primero fue el del Pásate al modo avión, que es como, yo digo, porque son 420 páginas. Tú decías, mi madre, ¿no?, pues cuando se lo di, dije, le dije, ostras, cómo pesa, ¿no? Y digo, la gente es un tocho y para mí es un manual empresarial de la empresa del siglo XXI, porque toca la parte tecnológica, la parte humana y mucho de estrategias y maneras de gestionarse en el siglo XXI. No desde la propia persona, porque tú, que además estás en este mundo también, sabes que todo sucede si la persona quiere. Clarísimo. Es decir, tú puedes poner lo que quieras, pero si la persona de la empresa no quiere, oye, da igual. La famosa trilogía, sabes, puedes y quieres. Vale, si no sabes, no hay problema, formación. Si no puedes, te doy los recursos, pero si no quieres, estamos vacíos. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos con Phil fue una revisión de cómo veíamos nosotros la evolución de la tecnología y cómo esta estaba impactando en los CEOs, en los gestores, en la sociedad. Y a partir de ahí, lo que planteamos es como toda una estrategia, una serie de capítulos que te ayudan a adaptarte, pues, en temas de creatividad, estrategias para ser más creativos, estrategias para gestionar tus emociones, cómo gestionar un mal comentario en redes sociales, todo lo que al fin y al cabo hoy en día le afecta a las empresas. Jimmy, vamos, si a él ya le ha parecido corto, a ti supongo que te habrá parecido ya como ¡Ya está! Sí, pero es normal. Está de la costumbre ahora, ¿no? Vamos, esto tiene una mala noticia. La mala noticia es que se ha acabado el tiempo. La buena noticia es que estáis obligados a venir otra vez, porque aquí hay un montón de preguntas que siempre te preparan muchas y luego haces una o ninguna de las que tienes preparadas. Pero bueno, yo creo que eso también es parte del gancho que tenemos aquí. ¿Dónde te localizan, Jimmy? Pues en roundcubers.com o jimmypons.com Vale, pues perfecto, o sea que es muy fácil. Muy fácil. Simplemente... Lo ponemos fácil. Se le pone en Google y a partir de ahí ya van... Sí, que busquen Jimmy Pons y si no encuentran nada ya me preocupa. Pero, pero. Muy bien, pues Jimmy, nada, muchísimas gracias por haber venido.